La línea del océano separa nuestro amor y solo puedo recordarte en mi habitación cada hora, cada día y cuando muera el sol te imagino en mi mente y en mi corazón y sueño con volver a besar tu piel solo pienso en ti cuando tú estás solo pienso en ti cada día más solo pienso en ti cuando tú no estás y a mí solo se me ocurre pensar en ti una suave melodía duerme junto a mí me recuerda que muy pronto te tendré aquí la geometría de tus labios la curva del calor la descubro siempre cuando hacemos el amor y sueño con volver a besar tu piel solo pienso en ti cuando tú no estás yo solo pienso en ti cada día más solo pienso en ti cuando tú no estás y a mí solo se me ocurre pensar en ti pensar en ti pensar en ti sí, 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 sí a mí solo, solo, solo se me ocurre solo pienso en ti ah, 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 ah ah, 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 ah sí, 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 sí. Gracias.